muy buenas bienvenidos al episodio número 169 del podcast fotografía stock hoy estamos con el maestro carrascosa y traemos un invitado especial que de momento vamos a mantener en el anonimato pero antes que nada le damos pase a nuestro patrocinador que cuál es josé luís arcadina grandes páginas web para ti para grandes fotógrafos stockeros pero no para los top para los más tigres figuras leones artistas fenómenos campeones monstruos fieras del stock ya sabéis todos que en arcadina.com barra foto dinero tenéis un 15% de descuento en todos sus productos y ahora sí antes de todavía presentar a súper invitado que tenemos hoy vamos a hablar un poquito de cómo son los inicios y de la historia que trae a este personaje antes de nada antes de nada voy a echar yo el jarro ese de agua frío que tanto me gusta echar en este podcast vamos a hablar de un caso de éxito de hecho al invitado le vamos a tener que cambiar el nombre ya no vamos a poder llamarle el becario pero lo que quiero decir que estos son cosas excepcionales recibo muchos mensajes por parte de muchos de los que estáis escuchando este podcast y por instagram y mandáis fotos a veces y cosas diciendo pues para que yo os diga si están bien esas fotos y eso al final las cosas hay que hacerlas bien el que quiera sacar un dinerillo extra o vivir de ello hay que trabajar muchísimo hay que trabajar muy bien hay que ser casi profesional en el procesado hay que ser casi profesional en el manejo de la técnica en todo en lo que es en todos a esto ya no es un negocio de fotos de vacaciones como decía antiguamente y hay que trabajar muchísimo y muy bien o o aquí tenemos a hoy un caso en el que este es nuestro invitado no es fotógrafo no era fotógrafo pero ha hecho una cosa muy bien y que es seguir los pasos seguir los pasos que se le ha dicho que siga o sea hacer las cosas como hay que hacerlas eso no es decir venga tú me dices lo que hago y yo lo hago y ya está y se acabó no 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 esos son quebraderos de cabeza muchas horas de trabajo muchas preocupaciones mucho estrés no sé mucho esfuerzo mucho esfuerzo al final son muchas horas sin dormir muchas horas es horroroso y si no que no lo explique qué tal me cario cómo estamos hola chicos qué tal aquí por aquí andamos que gracias gracias por avisarme por traerme aquí a ver joder a ti por venir miguel no es la primera vez que se pasa por el podcast de hecho ahora mismo me estoy acordando de la primera vez que se pasó por el podcast que fue en junio del dos mil veinte estando nosotros todos juntos físicamente en una playa en el delta del ebro que era cuando miguel pues estaba comenzando a aprender de la mano de josé luís a tirar fotos de stock miguel si quieres explícanos un poquito la trayectoria que has tenido desde entonces junio dos mil veinte que fue cuando te presentamos aquí al podcast hasta hasta ahora y qué es lo que ha ido cuál ha sido la evolución y lo que ha pasado ahora bueno ha sido sobre todo ha sido pues la constancia o sea rollo de estar a la mano o sea estar pendiente de las fotos hacer a lo mejor posible luego también he tenido dos grandes maestros como josé luís que le quiero dar las gracias desde aquí y óscar carras cosa y estado estado pues todo o sea todo mi tiempo lo dedicaba a ello entonces yo creo que poco a poco las cosas van saliendo sabes y yo creo que la constancia el esfuerzo el trabajo todo eso yo creo que al final tiene sus resultados poco a poco sabes tampoco es tampoco me tengo que venir arriba ahora por supuesto sabes pero bueno ha salido una ventana salió una ventas interesantes y sobre todo te dan ganas de seguir con esto sabes de no tirar la toalla que sé que es verdad que teníamos mis momentos de bajón como todo el mundo pero pero bueno que lo que aguanta lo que está aguantando el becario lo aguanta poca gente también lo digo decir es lo que aguanta el becario aguanta muy poquita gente de cuidado ya son muchas horas desde junio se cuenta cuenta desde que empezaste en junio hasta bueno tu trayectoria de dónde entraste tu macro ahora creo que se ha entrado en adictive a mí me dices que vas a estar en las agencias que estoy ahora y no me lo creo así te lo digo claro claro o sea estás en cuáles estás cuéntalo porque la gente no lo sabe estoy en adictive estoy en western y luego bueno luego debo casi todas las micros estoy en free ahora hay muchas hay muchas pero y vale entonces tú en junio empiezas en qué momento consigues ya empezar porque además comenzaste con vendiendo una cometa si no recuerdo mal una cometa para comprar una cámara de segunda mano una 7 a pelo no una 7 normal era así no no bueno fue para comprarme la z6 la segunda pero primero cayó en una engañifa cuenta cuenta pero no hay una engañifa jose luis no no apretes tanto el micro porfa un juguete cuál era cuál era el juguete cuál era el juguete la sony a 7 a claro una sony vale sí pero 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 bueno y nada y al final pues eso tuve que decidir no es decir o sigo navegando con la cometa jugando algo con las cometitas o con las cometas lo que quiere decir es que él estaba todo el verano en tarifa haciendo kitesurf claro de hecho te pasaste creo antes de invierno y también comentabas eso que tú hacías verano kitesurf y en invierno hacías de monitor de snow y dj o algo así en también en la nieve sí 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 lo que pasa que bueno que este año con el coronavirus y todo el rollo este pues no he podido ir a sierra nevada entonces me lo he lo he hecho a full time al final pero haciendo fotos todo el día haciendo fotos todo el día editando todo el día vale volvemos a tus inicios tú empiezas en junio qué pasa cómo te encuentras cómo cómo te encuentras en septiembre han pasado tres meses te acuerdas que cómo está en western entré en western vale ahí fue el primer hito que que hiciste no es decir el primer éxito que tuviste hostia entrado en western eso me dediqué todo me dediqué de la mano de josé luís todo el verano a entrar o sea en mandar una selección guapa western para que te cogieran sí o sí lo recuerdo lo recuerdo además ahí haciendo las fotos que ese ese fue el objetivo del verano entrar en western en western y y me imagino bueno y también y aprender a manejar la cámara para poder hacer esas fotos eso así mismo que eso es en un en muy poco tiempo además el caso miguel es el caso de una mentoría perfecta o sea esto es esto es una mentoría coger a alguien llevarlo de la mano enseñarle una bc y de ahí no te salgas y si haces caso y si te sales y si te sales eso claro no no vale para nada si mira josé luís de óscar es que te lo dicen a la cara sí además además me gusta esto que has dicho porque sé que en algún momento te has salido de las pautas qué ha pasado cuando te ha salido cuando estás inventando qué ha pasado claro pues jarro de agua fría no inventes becario no inventes si es que al final está todo inventado entonces yo le decía no inventes vamos a ver el becario cuatro cosas que funcionan el becario no no ha sido fotógrafo no es como los que ya llevamos una trayectoria profesional de toda la vida no entonces él está aprendiendo tiene sus cosas malas y sus cosas buenas sus cosas malas pues bueno que no tiene técnica que no sabe manejar una máquina que no tiene una destreza que no tiene una soltura que no puede hacer lo mejor a lo mejor un encargo o tal ciertas cosas pero lo bueno que tiene es que su visión la educa única y exclusivamente para el mundo del stock eso tiene su parte buena que yo ojalá yo me para cuando yo empecé lo malo mío es que yo venía del evento deportivo entonces eso no encaja en el stock entonces me costó mucho cambiar el chip pero bueno el becario desde cero de hecho cuando me mandaba alguna foto de de hecho le daba hasta miedo enseñarme alguna foto que había hecho no porque decía me va a decir que inventado no inventes o sea no intentes claro haz lo que hay muchas fotos que decía la voy a subir al instagram digo no digo no porque no lo puede ver la gente esta mierda igual 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 valía pero no yo no estaba conforme con lo que había hecho vale volvemos a la trayectoria en septiembre tú entras en western a partir de ahí que pasa te dedicas únicamente producir para western sigues produciendo para todo que que estás haciendo ahí para todo para todo sea tu micro getty y distribuidoras un día subía a getty otros días subía a western y al siguiente hacía una sesión para western así vale etiquetándote tú mismo o cómo hacías sí sí yo mismo etiquetando yo misma y qué pasa cómo estamos desde septiembre hasta diciembre que estás currando en este plan que está pasando o sea tú tú ves resultados ahí no ves resultados subes sube las fotos a western puedes subir una sesión de 100 fotos y se quedan con 20 pero claro esas 20 son las que funcionan entonces poco a poco entre josé luís oscar y western como que te van formando sabes te van diciendo pues esta foto esta foto vale y esta no entonces tú vas viendo las fotos que se queda western y dices pues yo voy a hacer esto entonces qué pasa que poco a poco pues te van cogiendo más y ya está y ahora mismo tengo 500 fotos en western que yo creo que tengo un buen porfolio en western a mi gusto vale y y dinos qué es lo que ha pasado ahora porque has venido aquí estamos en marzo a finales de marzo y han salido las ventas de western de este mes no salieron la semana pasada sí que he ganado 800 euros con cinco fotos muy bien sí así que sí sí y aparte de eso que estoy que estoy muy contento también que entró en adicis hace tres semanas has entrado en adicis sí has hecho 800 pavos en western seguramente otro pico en micros y getty eso es 100 pavos en getty has sacado tu primer sueldo eso es qué bien pues oye antes de nada felicidades tío gracias estoy súper contento pero sí que es verdad que no que esto no que hay que continuar sabes que no claro a ver esto son para seis meses que lleva más o menos pues hombre esto te anima no pero claro luego hay que prepararse para los meses duros porque a lo mejor luego el mes que viene caes o a lo mejor subes el doble sabes sobre todo lo que me da cuenta josé luis que esto sí que esto funciona te acuerdas que me decías tú pero te lo tienes que creer ahora me lo creo efectivamente efectivamente ahora ahora miguel lo que has tenido es el primer pico el primer pico de ventas has dicho hostias vale genial y ya sé el camino lo que tengo que hacer es es andarlo pero bueno con cuatro por cuatro o sea ahora meterle la doble y empezar a trabajar en la misma línea que estás haciendo pero mucho más sí pero es que hay un en la mitad del procedimiento yo hablaba con josé luis decía joder es que tengo miedo porque no sé si voy por el camino correcto sí que es verdad que tú me estás formando pero y si a ti te funciona y si a tu hermano te funciona y a mí no sabes no 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 aquí funciona funciona para todos sí pero pero este miedo también es normal es es totalmente lógico o sea al final es es incertidumbre que hasta que no ves lo que te ha pasado ahora no 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 tienes a nadie te verifica no que esto está funcionando claro también te voy a decir estoy más contento con las castas por eso te digo por eso te digo me lo ha dicho josé luis y le he dicho que se venga pero hoy mismo porque está está de coño o sea me alegro muchísimo por ti porque además te lo mereces o sea yo tengo yo tengo constancia de lo que has currado que ha sido un obseso con la cámara y además estoy seguro que están chute de motivación va a hacer que empieces a tener éxitos pero uno tras otro o sea ahora ha sido primero pero estoy seguro que tú ya estás dibujando en el cuadernillo no a sesiones o sea ahora ya se está pensando en hacer fotos si eras un obsesionado antes sin ganar pasta pues imagínate ahora claro sí por eso te digo sí sí dime dime cuéntanos un poco que que es has dicho que que has tenido pico de ventas de cinco fotos son todas de la misma sesión son sesiones diferentes todas de la misma sesión o sea te han comprado una sesión y cada foto te la han comprado 160 euros o una de dos treinta y pico y todas las demás de ciento y pico muy bien y que que cómo es la sesión que de lifestyle en la calle un lifestyle en la calle con chicos chicos con un chico y al final es lo que decís que es que los modelos son súper importantes la ropa el sitio sabes todo lo tiene que cuadra a perfección explícanos que cómo hiciste esta sesión porfa o sea cuando la hiciste cómo con quién estás tú solo estás tú con josé luís los modelos los conseguiste tú lo habías preparado fue algo esporádico como como planificasteis esto estuvimos josé luís oscar y yo y cada uno hizo una sesión distinta entonces al ser distintas ubicaciones distinta ropa entonces fuimos y lo metimos todo en macro cada uno su sesión por su lado vale entonces qué pasa que yo creo que a partir de ahora voy a tirar de modelos profesionales aquí habíais contratado a modelos no sí bueno es un modelo que siempre le contratamos lógicamente le pagamos pero es uno de lo que un modelo que es afro por supuesto y funciona muy bien es un tío que muy guapete y oye pues siempre trabajar con nosotros pero una cosa que él me acuerdo ese día que el becario decía cuando tú ya tienes experiencia como fotógrafo pues inventas os te apetece hacer una cosa hacer otra y él decía yo no quiero inventar yo quiero lo que se vende lo que se vende es verdad y mira de los tres lo que se ha vendido es el que ha hecho lo que se vende que ha sido él y cómo son es decir es verdad me acuerdo de eso macho son fotos con un solo chico con un solo modelo un solo modelo en la calle teléfono móvil la mochila clásicos o sea fuese a tiro fijo a lo clásico a lo que funciona ahora estoy preparando yo una sesión que va a venir el becario conmigo no digas el concepto ni nada porque va a ser sorpresa se va a grabar para la academia una masterclass y en esta sesión ya lo que vamos a hacer es a nivel un poquito más profesional ya creo que es un paso que también quiero que el becario aprenda de cómo hacerlo y bueno de aquí a un mes o dos meses más o menos todos los que no estéis en la academia ya podéis apuntaros porque va a haber una masterclass de mucho level mucho level de hecho para aquellos que todavía no estáis en la academia hoy es 30 de marzo y mañana se termina la matrícula gratuita ya sabéis todos que tenéis hasta final del 31 de marzo la matrícula gratis en la academia así que aprovechad ya porque a partir del 1 de abril vuelve a haber una matrícula en la suscripción mensual pero escucha la matrícula de chapa o cómo es la matrícula es de madrid ah vale vale que entonces tiene buen agua entonces tiene buen agua bueno yo digo que la masterclass que se avecina no os lo podéis perder porque va a ser mira yo hay una cosa que digo es en el mundo de la fotografía de stock que al final hay varias visiones de cómo verlo pues imaginaos que imaginaos que queremos invertir nos convertimos en inversores entonces pues tenemos podemos invertir en bienes inmuebles o en compra venta de ingles de empresas puedes invertir en yo que sé en miles de historias pues imaginaos invertir en arte en fotografía de stock tú ten en cuenta que yo en esa masterclass lo voy a encajar como una inversión o sea voy a invertir x dinero en una sesión y lógicamente que cuanto más inviertas mayor calidad va a haber en la sesión entonces también te va a dar más producción nunca es seguro porque a lo mejor luego no te funciona ya has perdido ese dinero pero es efectivamente tiene un riesgo pero hay que arriesgarse yendo efectivamente yendo a lo seguro a lo casi seguro y invirtiendo una cifra pues bueno asequible y haciendo las cosas bien salen las cosas pues eso me gusta que los planes salgan bien o sea lógicamente a final sale bien totalmente Miguel ahora que que cuando te hagas profesional te vuelves a comprar una cometa o que vas a hacer no la verdad que estoy deseando salir a hacer fotos ya pero pero ya en otras ya en una sesión en condiciones que le den a las cometas últimamente me las sesiones que hago o sea me parecen como más profesionales poco a poco ¿sabes? me gusta a mí ha habido ha habido lo cuento ya para toda la peña o sea ha habido sesiones que bueno que de repente me ha dicho le he llamado yo por teléfono ¿qué pasa becario? ¿dónde andas? ¿dónde andas? que he estado haciendo unas fotos y tal y se lo tenía callado porque no se atrevía a enseñármelas no se atreve así ya no se atreve claro de repente me las les manda digo ¿pero esto qué es? o sea yo flipando tío pero es que estas fotos esto las has hecho tú o sea unas fotos de hecho yo recuerdo José Luis cuando estábamos en Costa Rica que hubo la gran nevada en Madrid que se acabó sí sí y Miguel salió a hacer fotos en la calle y unas fotazas increíbles que me las he enseñado y decía joder claro o sea viste la de la puerta de Alcalá sí 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 es que pues fotón eso eso es oro eso no lo tiene nadie claro te puede gustar lo más o menos pero yo me fui y salí de mi casa a las 8 de la mañana me fui andando hasta la puerta de Alcalá la nieve por la cadera bueno y ahora háblanos de material becario que es lo que estás usando que lo usas el 50 y el 24-70 y la Sony Z6 o sea Sony Z6 la Sony Z6 Z6 la Sony Z6 que sin vergüenza y con eso me vale que bueno Miguel gracias fíjate la mayoría va a hacer con un 50 y un 24 un 50-1-8 y un 24-70 F4 pues son los dos objetivos baratos de los buenos son los dos baratos así que es lo que me puedo permitir Carlos no no coño de puta madre a ver la el equipo que llevas es la hostia o sea la Z6 es una cámara increíble y el 24-70 dentro de una gama profesional es barato pero es un objetivo guapísimo claro genial genial en cuanto ya digo vamos a ver a mi quien me va a enseñar toda esta fotografía de esto José Luis no pues yo me voy a comprar la misma cámara que mi profesor a tomar por culo claro desde que vio se vino a hacer una sesión que hicimos con el la de Wanda si si una de Rune y decía yo quiero esa máquina yo quiero esa máquina o sea yo le decía yo le decía a él le decía pero yo esa nitidez sabes estaba obsesionado con eso claro y luego le dan una Sony pues imagínate me dan una Sony para ir para tarifa para jugar se la atascaba se le metía arena pues eso por los problemas atípicos de Sony la humedad todo la humedad el menú tenía que hacer un cursillo y tal lo típico bueno Miguel nada que luego luego ya hablaremos con Nicola a ver si algún día nos patrocina eh Miguel que muchísimas felicidades tío que me alegro muchísimo que te vaya tan bien ojalá que en junio nos volvamos a ver en el camping otra vez y y volvamos a hacer sesiones o donde sea y y nada joder que pásate más por el podcast y nos vas contando que tal está yendo todo esto porque me imagino que tú ahora mismo te vas a dormir con sonrisas hombre ya te digo yo no me lo esperaba esto eh o sea yo decía joder 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 con 400 y que este mes Kevin diciendo, joder, pero tío, pero si es que estoy trabajando con un cabrón hago las fotos, hago fotos todos los días edito todos los días, ocho horas, diez horas, ¿sabes? Yo qué sé, ya se me caían los ojos delante del ordenador y digo esto, esto como cojones será, que no llega. Pues mira. Pues ya ha llegado. Muy bien. Dino dónde, para que vean tu trabajo. Claro. ¿En qué? El Instagram. Miguel 355. Miguel 355. Sí. Perfecto. Sí. Pues ya sabéis todos ahí y también en Westen le podéis ver el porfolio. ¿En Westen cómo es? ¿Miguel Ángel o Miguel? Miguel Ángel. Miguel Ángel partido García. Vale. Perfecto. Así que... Pues, Miguel, un abrazo enorme y lo he dicho. Y lo vuelvo a repetir. Gracias a Carlos, a ti también. Gracias a José Luis y a Oscar por todo. Ya sabéis el coñazo que doy también. Por eso te digo, troco. Por eso te digo. Hasta la próxima semana, chicos. Chao. 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 Chao.